Pues soy Jonás Trueba y he venido aquí a presentar Los exiliados románticos, que es mi tercer largometraje y que bueno, pues es un intento más de seguir pues haciendo cine con un grupo de personas que somos lo que yo llamo los ilusos, las personas queridas que nos juntamos pues en este caso en las vacaciones y decidimos prolongar o agotar más bien el verano antes de que volviera pues un poco el mal tiempo y las ocupaciones y los líos decidimos que teníamos que hacer una película fuese como fuese y un poco partiendo de una broma previa en un bar pues nos lanzamos a hacer una película así un poco sobre la marcha que digo yo, que consiste en algo así como pues la búsqueda de una cierta felicidad, un cierto ideal digamos de estado vital entonces son tres personajes, tres personajes masculinos que viajan en una furgoneta no sabemos muy bien a qué y van encontrando personajes femeninos que los van mejorando que van mejorando estos personajes masculinos o sus posibilidades entonces creo que es una película en realidad más de sensaciones que de historia y la hicimos digamos con el propósito de hacer una película muy breve y que digamos se disfrutase desde el puro sentimiento, desde el dejarse llevar me gusta pensar la película como una película canción porque nació bastante también sobre el impulso de un tema de Miren Iza del grupo Tulsa que se llama Oda al amor efímero Miren me han pasado las primeras maquetas de esta canción y la verdad es que de hecho me encargó que hiciese un videoclip de la canción y yo me removía así, no lo veía muy claro y tal y al final acabé haciendo la película y ya haciendo la película hice también el videoclip dentro pero más allá de eso sí que creo que la participación de la música en la película es gigantesca, digamos que toda la película prácticamente diría que está invadida por la música o como que la música sea propia de la película incluso con la propia presencia de Miren que juega un papel un poco extraño, un poco ambiguo que ni yo mismo sé o prefiero no descifrar del todo porque creo que es bonito como acabó estando como se fue metiendo, nos acompañaba en el viaje y fue casi convirtiéndose en un personaje que podría ser una especie de autor de esa canción como si mirase a sus personajes y los pusiera un poco a bailar y los mirase, la veo así una especie de demiurgo, una cosa rara y digamos que la película además tiene un juego con la música en varios niveles que me parece interesante que es por un lado lo que sería la composición original de la banda sonora que hizo también Miren a posteriori pero muy guiada por el impulso de haber estado en el rodaje y que es una música que hizo con un teléfono móvil y con una aplicación de un programa que se acaba de descargar y que creo que no manejaba muy bien en realidad pero compuso una cosa como muy juguetona que me parecía que tenía algo que es esa ligereza, ese humor que buscábamos en la película y luego a la vez hay otra capa musical que son sus propias interpretaciones dentro de la película que en realidad es algo bastante más denso porque muchas veces está tocando canciones que pertenecen a un pasado y quizás es donde la película casi se hace más reflexiva me gusta mucho también en las películas ver a la gente escuchando música creo que eso es muy bonito porque es algo que realmente hacemos todo el rato que está en nuestro día a día y creo que es un momento donde te permite también ver a los personajes no hablando y como viajando hacia un mundo interior y poder ver eso en esas etapas donde la película se detiene para que ellos la escuchen a ella sin acabar de entender qué hace ella ahí ni exactamente cuál es la relación con ellos me parecía misterioso y me interesaba entonces al final digamos que la música sirve para contar muchas cosas en la película es curioso porque cuando vas haciendo las películas pues yo creo que está bien que dialoguen entre sí aunque sea a veces para discutirse unas a otras o incluso contradecirse, es normal porque uno va cambiando, va avanzando pero yo creo que las películas pienso que son el mejor trampolín que tenemos para avanzar como más rápido, para saltar, para llegar a sitios, encontrar cosas entonces realmente me parece impensable una película sin la anterior que has hecho normalmente hay algo de la anterior que tiene una gran parte de responsabilidad sobre lo siguiente y además estas películas últimamente la verdad es que las hacemos casi como un poco conjuro o sea que son películas que antes que ser un argumento, algo que queremos contar surgen más bien como de una especie de mantra como que nos propusiéramos pues en este caso rascar, agotar el verano, sostenernos en una cierta sensación vital recuperar ciertas pulsaciones una idea del trabajo, de hacer cine de una manera que es un poco en familia desde el rigor y la exigencia pero donde digamos las cosas se mezclan mucho o sea nuestras vacaciones se convierten en nuestra película y realmente estamos viviendo las vacaciones y siento que descansamos o sea que yo cuando hago una película siento que realmente me recupero y que descanso y que aunque esté trabajando y peleando mucho por ella entonces creo que Los exiliados románticos casi es un título que obedece por ejemplo más a esa manera de trabajar más allá del propio argumento digamos de la película o sea sí que siento que vamos como hacia una cuarta película que de alguna manera cierra algo aunque es raro porque en realidad es una cuarta película que supuestamente tendría que haber ido antes entonces en este caso la retroalimentación esta creo que va a ser un poco diferente y también interesante porque a lo mejor hasta se comunica más con la primera o sea como que hay algo ahí que está todavía un poco por ver no sé porque estoy trabajando todavía en ella pero para mí siempre me gusta que los finales de las películas y el otro día se lo escuché a un director amigo, a Federico Beiroz que decía que los finales en realidad él los ve como comienzos y yo creo que en realidad las tres películas que he hecho hasta ahora acaban de una manera que en realidad es casi como el disparadero de otra cosa que empieza a partir de ese momento y ahí termina y entonces pues bueno evidentemente hay algo ahí que tú mismo te exiges te impones ahí un final como que te obliga digamos a seguir adelante aunque muchas veces cuando terminas no sabes exactamente a dónde va a ser para mí ese lago sí que era una imagen que tenía clara y siempre pensé que quería precisamente que ellos se detienen están en un lago pero en el contraplano lo que se ve es que hay una carretera y los coches están pasando es decir que no quería un lago playa como de final sino una especie de curva de carretera y la sensación de están ahí, se remojan allí pero van a seguir hacia donde no sabes pero es importante la sensación de que no nos hemos detenido es importante el… Gracias por ver el video